Odisea Burbujas Una serie de fantásticas aventuras en el tiempo El espacio y el mundo de la imaginación Vive cada historia con tu corazón Dale vuelo, libera tu imaginación Odisea Burbujas, vamos a despegar Odisea Burbujas, despegando está Participación de Ramón López Carrasco Rodrigo de la Mora, Aurora Alvarado Arturo Lapán y Arturo Rogel Actuaciones especiales Ricardo de Pascual, Carlos Ignacio, Pedro Romo y Raquel Pankowski Libreto Jorge Manrique Música, Juan García Esquivel Creación, Silvia Roche Productor y director general, Enrique Segoviano Sin pensarlo más, titulamos mitológicamente este programa Lo que hace el mico, hace el mono y también Icaro Música, Juan García Esquivel Música, Juan García Esquivel Oh, dioses míos Ustedes que todos lo ven Y que son tan poderosos Ayúdenme en mi desesperación. Es necesario que me escuchen. Necesito ayuda. ¡Es urgente! Végalo. Te hemos escuchado. Tu súplica ha llegado hasta nosotros en el mismo. ¿Qué es lo que deseas? ¡Oh, protectores míos! Los he molestado porque tengo graves problemas con mi hijo, Ícaro. Y necesito la ayuda de ustedes. ¿Y qué problemitas son esos que tanto se preocupan? Me da pena decirlo, pero... Mi hijo es un copión. No le gusta hacer nada por iniciativa propia. Todo lo quiere copiar de otros. Y eso me hace sufrir mucho. Comprendemos tu desesperación. Pero no te preocupes. Yo en este momento no puedo ayudarte directamente. ¿Sabes? Traigo un problemita con los de la olimpiada. Pero no puedo enviar con alguien que te ayudará. ¿Puedo saber quién es? Lo único que te puedo decir es... ...que te ayudarán. ¡Ten fe en mí! Por supuesto, a él o que me digas. Con un poquito de fe y de ciencia, ¿cuántas cosas podemos realizar? Todos los sueños, grandes, pequeños y por las nubes volar. Con un poquito de fe y de ciencia, cien mil cosas podemos inventar. Máquinas raras, simples cucharras y llantas para flotar. Pero para saber qué hacer, tienes que aprender. Todas las cosas que en los libros encuentras a leer. Solo es cuestión de practicar y en el bravo dar. Hasta que un día, lo que armaste, empieza a funcionar. Con un poquito de fe y de ciencia, ¿cuántas cosas podemos realizar? Todos los sueños, grandes, pequeños y por las nubes volar. Pero para saber qué hacer, tienes que aprender. Todas las cosas que en los libros encuentras a leer. Solo es cuestión de practicar y en el bravo dar. Hasta que un día, lo que armaste, empiece a funcionar. Con un poquito de fe y de ciencia, cien mil cosas podemos inventar. Máquinas raras, simples cucharas y llantas para flotar. Chicles para mascar. Cañas para pescar. Discos para bailar. Lentes para mirar. Sopas para... Mira, hijo. Creo que es mejor que descansemos. Ya llevamos bastante tiempo tratando de meter este aparato y no podemos. Ay, por las milhombrises cargadoras. ¿Qué fue lo que dijo, profe? Ay, que ya llevamos bastante tiempo para tratar de meter este aparato al laboratorio. ¿Méterlo? Ay, yo pensé que lo estábamos sacando. Sigo diciendo que es mejor que de todas maneras descansemos un poco porque estoy rendido. Pronto, hijito, pronto Parece que esos ruidos extraños vienen del exprimidor ¿Qué lo habrá activado? La verdad es que no sé qué hago aquí Yo hace unos instantes hablaba con los dioses del Olimpo Quizás Ah, quizás Pero debe saber que yo soy el productor A.G.M. Melovky Soy el inventor de ese aparatito por el cual usted llegó Y no voy a... A ver, mi señor No sé, por favor Acá Esta persona necesita ayuda Exactamente, necesito ayuda Yo soy Dédalo El artista Descendiente de Júpiter Escultor y arquitecto Inventor de la plástica ¿Es lo menos? Y estoy desesperado ¿Qué? Dédalo No me digas que usted es el constructor Del laberinto de Creta Él mismo Por las milombrices helénicas Si se trata de un personaje de la mitología griega Junto, pista, mapopa Mi mocito, vengan acá Miren, miren quién vino a visitarnos ¿Quién es este señor? Hola, guapo ¿Qué? ¿No me lo van a presentar? Por favor, hijitos Mafacita Cálmense Me parece que el señor Dédalo Ha venido a este lugar En busca de nuestra ayuda Sí, y es urgente Fui enviado por los dioses del Olimpo A este lugar Bueno, entonces permítame que antes Antes de que me platique todo Le presente a mis ayudantes Mire, aquel gordito de allá El del sombrero alto Es patas verdes Esta bellísima lagartija Es mafaja Musquito Aquel gordito de las antenitas Es pistachón zigzag Y el más pequeñito Es mi mozo ratón Si quieres que doy un chocolatito Para que no estés tan nervioso Dédalo Bueno, y ahora podría decirnos ¿Cuál es su problema? ¿Qué les puedo decir? Tengo un hijo Muchas felicidades ¿A qué hora empieza a repartir los puros? ¿O qué? ¿Son chocolates? No, no, no Yo tengo un hijo grande Ícaro no es así ¿Cómo lo sabe? ¡Qué secretos profesionales! Pero no tiene importancia Ahora díganos ¿Qué pasa con su hijo? Mi hijo se ha convertido En un joven berrinchudo y copión Todo lo que ve Lo quiere copiar No tiene originalidad Y eso me tiene muy a penar Oye, no debe de copiar Si lo ve la maestra Lo va a castigar No, no necesito No creo que el problema de Ícaro O sea, que copia en la escuela ¿Pero qué va? Él copia en todos lados Y eso me tiene desesperado Bueno, creo que el copiar No es nada positivo Hay que corregirlo Pero ahora tengo otro problema Ay, ay, ay ¿Más problemas? Sí Que no sé cómo llegué hasta aquí Solo se me dijo que aquí se me ayudaría Y ahora no sé cómo regresar a Creta Uy, guapo Se ve que no conoces al profesor Él te puede transportar en el tiempo y en el espacio Sí, 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 así es Este no es ningún problema para nosotros Pero no se preocupe, amigo No se preocupe que nosotros los vamos a ayudar Patitas verdes, hijito Por favor, mira Busquen el librero Esa hermosísima obra de Homero Sí, el libro donde están La Ilíada y la Odisea Entendido y anotado, jefe ¿Qué dijiste? ¿Qué quiero decir? Claro, profesor Ah Bien Todo listo Podemos partir cuando ustedes quieran Muy bien, muy bien Señor, déralo cuando usted puede usted pasar No, no faltaba más Usted primero No, 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 no Pero como va a ser Yo soy muy decente, muy amable Me pase usted primero, por favor No, 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 no Hágame el favor No, 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 no ¿Qué dierto? No, 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 no Lفa Ícaro, hijito, es papi, ábreme Hijo, Ícaro, ábreme Ay, copetito de hueso, volviste a dejar la llave ¿Sabes qué, Chico? Estoy copiando el estato a tu sitio hoy en la mañana ¿Sabes? Me pasa el resto, Ernesto Pero, Ícaro, ¿no te das cuenta de que vengo acompañado? ¿No vas a saludar? ¿Sabes qué? Estoy muy cansado, la neta Chancin lo salude allá adentro, ahí nos Disculpen ustedes, así es él, pero pasen, pasen Pues en verdad que jamás pensé que el caso fuera tan grave Pero, ¿dónde, Dalo? Me da la impresión de que su hijo está un poco consentido Quizá, ¿sabe? Es hijo único ¿Y eso qué tiene? Yo soy ahijado único de patitas y no soy así, ¿verdad, patita? No, mi mocito, tú eres muy lindo Oiga, profe, ¿cómo piensa que vamos a poder quitarle lo copión y lo terco a este joven? Bueno, pues, en verdad que todavía no se me ocurre nada Señor Dédalo, hágalo venir con nosotros Necesito conocerlo más a fondo A lo mejor lo que le hace falta es el usar su vida con chocolatito No, no, Necesito Ten la seguridad de que su problema es otro Ahora estoy con ustedes Para mí lo que le hace falta a este muchacho malcriado Es un trato militar, fuerte, nada de contemplaciones Calla, calla, no sigas hablando que ahí vienen Ay, jefe, no te azotes, no te azotes, pelocha Ya te dije que no quiero hablar con nadie No me pasa, no me pasa Además tengo mucho que copiar Mira, te voy a presentar El señor es el profesor A. G. M. Melotti Eminente científico, inventor de aparatos increíbles ¿Científico? ¡Qué buena onda, colorino! ¡Qué buena onda! ¿Sabes qué? Me pasa un resto eso de ser científico ¿Qué tal si me prestas uno de tus inventos para poderlo copiar? Por favor, hijo, compórtate Déjelo, déjelo Ya me dio hambre Voy a comer el plan Pues vaya que es esta problemática la cosa Vaya, jefe Ni siquiera nos dejó hablar Creo que hay que pensar con mucho cuidado Lo que hay que hacer con el Ikin Digo, con Icaro Pues mientras se les ocurre algo ¿Qué les parece si los llevo a ver mi obra maestra? El laberinto de Creta ¡Ay! Eso sería maravilloso Hasta le podría tomar unas fotos Sí, 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 sí Mientras pensamos me parece que es muy buena idea ¡Vamos! Yo los alcanzo, ¿eh? Tengo algo que hacer ¡Que no! ¡Que no! ¡No te azotes, pelota! ¡No te azotes! ¡Vamos! ¡No le digas pelotas a tu padre! ¡Ándate! ¡Pero que no quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Pero cómo eres pelotas a tu padre! ¡Con ese ya perrado que es él! ¡Pero si yo no quería venir! ¡Por favor, hijo! ¡Compórtate enfrente de mis invitados! ¡Esto es sencillamente maravilloso! ¡Sí! ¡Aquí quizás me consagre como fotógrafa del año! ¡Aquí quizás me consagre como fotógrafa del año! ¡Con mi cámara y equipo llegaré a ser la mejor! ¡Con la cámara en los viajes se aprende mucho, mucho más! ¡Y cuando voy al pasado me encanta retratar! ¡No te muevas, guapo! ¡Venga, tienes en el chón! ¡Si tu foto sale buena, lucirá en mi colección! ¡Con mi cámara y equipo llegaré a ser la mejor! ¡En mis fotos encontrarás! ¡Clic! ¡Todo un mundo de ilusión! ¡Clic! ¡De alegrías y tristezas! ¡Clic! ¡Que giran a tu alrededor! ¡Con la cámara en los viajes se aprende mucho, mucho más! ¡Clic! ¡Me encanta retratar! ¡Clic! 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 Oye, trencita, no seas mala onda, déjame hacer lo que estás haciendo, ¿no? ¡Corra! 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 ¡Clic! Ese hijo mío es un caso perdido. Pero, ¿dónde, Dalo? Cuéntenos algo acerca de su laberinto. Sí, sí. Díganos, ¿por qué lo hizo? Bien, aquí tienen ustedes el laberinto. Este lugar lo mandé a hacer por mandato del rey Minos, soberano rey de Creca. Está muy bonito. ¿Pueden ir a conocerlo? No, eso no lo intenten ninguno de ustedes. ¿Pero por qué? Que está muy bonito. Hazle caso al señor Dédalo, Mimosín. Debe de existir algún motivo por el cual nos previene de no entrar. Efectivamente. Este lugar lo construí para que el que osara entrar a él, nunca más saliera. ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere decir que si alguien entra, se queda adentro? Así es. Es tan complicado que a los primeros pasos adentro de él, se pierde uno irremediablemente. Así que ya lo oyeron, hijitos, ya lo oyeron. Por ningún motivo vayan a meterse en él. ¡Ay, ay, ay! Pero si es Ariadna, la hija del rey. Sí, soy yo. Sí, es ella. ¿Y qué haces aquí? Tu padre te tiene prohibido acercarte al laberinto. Pero es que necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Sí. Pero, ¿quiénes son esos seres extraños que lo acompañan? ¿Acaso vienen del Olimpo? Este, no precisamente. Son unos amigos que vinieron a ayudarme. Así es, así es. Pero no temas. Somos muy amigables. Entonces, ¿puedo hablar? Desde luego. Puedes hablar lo que quieras delante de ellos. Este joven y apuesto mancebo, se llama Tiseo, viene desde Atenas y yo, yo, lo amo. Sí, se me hace que ese problema es suyo y muy personal. No, eso no es problema. Eso es algo maravilloso. Déjame explicarle. Ariadna y yo nos amamos, pero hay un inconveniente. Sí. Pues si los dos se aman, no sé por qué hay un inconveniente. Mi padre, el rey Minos, ha puesto una condición para que el hombre que me quiera pueda casarse conmigo. ¿Y cuál es esa condición? Que debo entrar y salir del laberinto. Eso no es posible. Nunca saldría si entras ahí. ¿Saben qué, hijos? Que yo también quiero entrar. Dícalo, por favor. No es momento para que te pongas a copiar. Yo sé que usted construyó ese laberinto. Por eso es que buscamos su ayuda. Bueno, sí, yo lo construí, pero... Ándele, no sea malito. ¿Qué le cuesta hacer un favor a esta parejita de enamorados? Ándele, ayúdelos. Sí, señor Dédalo. No veo nada de malo en que los ayude. Es que... no puedo ayudarlos. ¿Por qué? Porque cuando hice el laberinto, el rey Minos me hizo destruir los planes. Estamos perdidos, Teseo. No, Ariadna. Sí, Teseo. No, Ariadna. Sí, Teseo. Cuando tú entras, el perdido serás tú. Bueno, ¿y si dejeran una pequeña mentira fiarrosa? Sí, diciéndole al rey Minos que entraron y que nosotros somos testigos. No, porque en el interior, al fondo del laberinto, hay una pequeña estatua de Afrodita, la diosa del amor, la cual tengo que entregar al rey como prueba de que entré. Sí, eso sí que complica las cosas. Oye, jefe, yo también quiero entrar al laberinto. Por favor, hija. Oigan, ¿y si... no, 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 no? Creo que ya tengo la solución. Mira, pronto, Vino, porque si no moriré. Sí, Ariadna. Digo, no, Ariadna. Yo podría ser un plano del laberinto. Pero, ¿cómo, hijo? ¿Eh? Muy sencillo, volando. ¿Volando? Claro, oye, oye, yo soy un abejorro y puedo sobrevolar el laberinto. Una vez estando a una altura adecuada, podría tomar notas del laberinto y hacer un plano. Eso sería maravilloso, ¿verdad, Teseo? Sí, Ariadna. ¿Sabes qué, papi? Yo también quiero volar. Por favor, ítalo. Pues, manos a la obra. ¡Listo! Pero esto es maravilloso. ¡Papi, déjame que lo copie! Por favor, hijo. Ahora tenemos que entregárselo a Teseo para que cumpla su cometido. Anda, Teseo. ¿Qué esperas para entrar? Entréguenme ese plano, que he de entrar por la estatua de Afrodita. Pero antes de irte, dime, ¿de quién son esos ojitos? Tuyos, mi amor. ¿De quién es esa naricita? Tuya, mi amor. ¿Y de quién es esa boquita? Tuya, mi amor. ¿Y de quién son esos dientecitos? ¿De quién son esos dientecitos? ¿De quién son esos dientes? Del dentista. Es que todavía no he podido pagarlos. Pero no te preocupes, mi vida. Dentro de muy poco tiempo, la estatua de Afrodita estará en las manos de tu padre, el rey. ¿Sabes qué onda, papi? Ya no quiero copiar el plano. ¿De verdad, hijo? De verdad ya no quiero copiar el plano. Ahora quiero volar como pistachón. Pero, hijo. Yo quiero volar. Papi, me cumple todos mis caprichos y quiero volar. Pero yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál es que duele? Pero cállate, ya no llores. Mi papi me va a hacer volar, mi papi me va a hacer volar. Me pregunto si así se comportarán todos los hijos únicos. ¿Y qué piensa usted hacer para que su hijo vuelve? La verdad no tengo la menor idea. No sé qué vamos a hacer. Creo que tenemos que encontrar la forma de que Ícaro vuele y al mismo tiempo que deje de pensar en copiar todo lo que ve. Eso sería lo ideal. ¿Pero cómo? Bueno, necesitaríamos construir unas alas. ¡Claro! Unas alitas como las niñas. No, 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 exactamente. Se me ocurre algo. ¿Qué? Profesor Memelowski. Bien, podríamos intentar construir unas alas como las de pájaro. Y tal vez así lograríamos hacer que Ícaro volara. Sí, eso es. Pero para que sean unas alas verdaderas, ¿necesitaríamos plumas? Sí, eso está bien. Pero ¿de dónde vamos a sacar las plumas? Patitas bebés tienen una pluma fuente y una atómica. ¿Lo pueden sentir? No, no, mi bocito. Necesitamos plumas de ave para construir las alas. Creo que no habrá problema. Espérenme, por favor. Bueno, profesor Memelowski, ¿gusta acompañarme? Oh, cómo no, vamos. Bueno, suponiendo que Deda lo consiga a las plumas, ¿quién le va a enseñar a volar a Ícaro? ¡Ah, mafajita! La duda opunde. Yo soy un experto piloto volador. Lo entrenaría en el arte de volar. ¡Ay, pista, tienes razón! Tú tienes licencia de piloto aviador. Quebrándose, quebrándose. Ven, ven, se los dije que no iba a haber ningún problema. ¿Qué? ¿Esas almohadas son para si se caen? ¿Para que no les duela? No, no, mi mojito. Estas almohadas son de plumas. Con esto podemos construir las alas. Pero, ¿con qué las pegamos? Creo que esta cera nos podría servir para construirla. Sí, cierto. La cera se moldea como la plastilina que me dan en la escuela. ¡Uy! Bueno, pues manos a la obra. ¿Quedaron muy bien? Señor Dégalo. ¡Oh, son ustedes! Y veo que Teseo consiguió lo que quería. Sí, mi deseo es sensacional. Sí, Ariadna. Y todo se lo debemos a ustedes. No sé cómo pagarles todo lo que hicieron por mí. Ah, pidan lo que quieran. No tienen nada que agradecer. Nosotros estamos para servirles. Son ustedes muy buenos y serán colmados de dichas por los dioses. Espero que sean muy felices. ¿Lo seremos, verdad, tesoro? No, Ariadna. ¿Qué dices? Digo, que no seremos felices, sino inmensamente felices. Gracias. Ahora le llevaremos de estatuilla a mi padre. Sí, vayan, vayan. Y que sean muy felices. Gracias. ¡Ay, qué cena tan tierna! Bueno, pues creo que las alas de Ícaro ya están listas. Por las mil hombrices voladoras. ¿Qué esperamos para llamar a Ícaro? Claro, claro. Voy por él. Voy por él. Oye, patitos. ¿Tú qué es de Ícaro? ¿Puedrá volar? Eso depende de que las alas den el resultado que esperamos, mi mozín. Claro que servirán. Están diseñadas por el experto en vuelo, Pistachón, zigzag. Lo que me encanta de ustedes es lo modestos que son. Hijo, aquí están tus alas. ¡Qué buena onda! Pero ya no me late volar, Jesús. Pero si tú querías. Sí, pero eso al rato. Tal vez mejor más tarde. Ahorita acabo de ver un gato durmiendo. Y se me antojó a ese estudiante. Igualito a su madre. Sí, pero esto es inaudito. Tantas horas de trabajo. Y ahora resulta que su hijo no quiere ni probarse las alas. Se los dije que es un poco caprichoso. Ah, pero les aseguro que se las probará. Si quieren, yo les digo que venga a probárselas. No es mala idea. Ve con él, mi mocito. Espero que acepte. Yo ya tenías el plan de bueno pensado. Yo tengo fe. Confiaste, mi mojito. Con su ternura casi siempre logra lo que quiere. Clarín, Clarín, Clarín. ¿Sabes qué, papi? Ahora sí le llego a la volada. Este roedor es muy buena onda. Y, pues que vamos a volar. Y luego me voy a comer quesito y chocolatitos. Entonces, manos a la obra. Primero, a ponerte las alas. A ver, a ver. ¿Ya? ¡Uy, qué buena onda! Ahí les voy, ¿eh? Ahí les voy. No, 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 no. Un poco de calma. Primero, tienes que observar algunas reglas que son fundamentales para volar. ¿Sabes qué, Jim? A mí no me pasa a observar ninguna regla, ¿eh? Pero, hijo, tienes que hacerle caso a Pistachón. Es muy peligroso volar sin instructor. Ya vas, gordolas, ya vas. Dime qué onda, a ver, qué hay que hacer. Observa lo que yo haga y repítelo con todo cuidado. ¿No más? Ah, fíjate, fíjate. ¡Sol, sol, 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 sol Claro que sí, ten en cuenta que el despegue es lo más difícil. Siempre debes mantener la mirada recta, siempre viendo hacia el frente. Eso es, mirada recta, lecho al frente, mentón metido. Así está bien. Aprendes más rápido de lo que yo suponía. Ahora la parte fundamental del arte de volar es el aleteo. Hay que aletear con gracia, pero al mismo tiempo con armonía, con ritmo sincronizado. A ver, a ver si así está bien. ¿Eh? No, con gracia. Como una mariposa que empieza su vuelo. A ver, déjame ver, a ver. Eso. ¿Eh? Así es. Ahora, a volar. Ánimo, hijo. Ánimo. Simón, jefe. ¿Qué? ¿Ya vieron? ¿Casi vuelo tan bien como pistachón? Sí, hijo. Ya casi vuelas. Ah, pero hay una recomendación muy importante. ¿Sabes qué, colorino? No me pasa que me den recomendaciones, ¿eh? Hijo, por favor. Escucha, Ícaro. No vayas a volar cerca del sol. Porque... Mira, 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 mira. Yo voy a volar por donde yo quiera, ¿eh? Hijo, qué modales. Bueno, pues ahí nos vimos, higines. Hola, mil hombres. Mícaro se ha elevado mucho y se está acercando al sol demasiado. Pobrecito. ¿Y te va a caer? ¿Y te va a caer? Ay, no quiero ver. Las alas se le han empezado a derretir. Mi hijo. Se cae mi hijo. Sálvenlo. Miren. Pistachón logró atraparlo. ¡Bravo, pinta! ¡Bravo, pinta! ¡Él es un héroe! No fue nada. ¡Ay, papi, qué sustote! ¿Lo ves, hijo? Por querer copiar y por no hacer caso de las recomendaciones del profesor. Sí, jefe. Esta fue una gran lección para mí. ¿De veras? ¿Y qué es lo que piensas hacer? Lo que siempre debí haber hecho. Ser original como mi padre y no copiar a nada ni a nadie. ¡Qué alegría, hijo! ¡Eso es maravilloso! ¿Y qué piensas hacer, guapo? Sí, hijito. ¿Qué piensas hacer? Si quieres, yo te puedo ayudar a que pienses algo muy original. ¡Suave, mi mocito! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Qué emocionado estoy! ¡Ay, nunca pensé que la forma de ser de mi hijo cambiaría! ¡Sí, sí! Para que vea usted que todo, todo se puede lograr con un poquito de fe. ¿Pero no se les hace que ya se tardaron mucho en regresar, Icaro y mi mocito? Ay, patitas, no estés preocupado. Te aseguro que ya no tardan. Sí, no han de tardar. Lo que pasa es que te pones celoso ver que mi mocito anda con otra persona, ¿verdad? Bueno, me da pena decirlo, pero es que quiero mucho a mi mocito y no lo puedo remediar. Pero miren, ahí vienen. Pero hijo, ¿eso qué significa? Como yo decir, tener que pensar en ser el más original y no copiar a nada ni a nadie. Y ahora ser piel roja. Pero hijo, permíteme decirte que falta muchísimo tiempo para que los pieles rojas aparezcan en el mapa. ¿Y eso no ser original? Nadie en Creta vestir así. Por favor, eso es demasiado original. No lo hagas. Anda, anda, te dejo copiar un poco. Pero vuelve a ser el de antes. Sentirlo mucho, padre. Pero de ahora en adelante, ser el más original sobre tierra. Pero hijo, espérame, hijo. ¡Ajú, me cago! Bueno, bueno, hijitos. Nosotros ya nada tenemos que hacer aquí. Así que, a casa. Sí, profe. Vámonos antes de que las cosas se compliquen más. Entendido y anotado, jefe. Vámonos, profe. Pero mi mochito, ¿qué no oíste? ¡Ya nos vamos! Pero mi mochito, ¿qué no oíste al profesor? Ya vamos a regresar a casa. ¿Saben qué? Que yo no quiero ir. A mí no me pasa de dejar de dejar de dejar. Quiero volar como pizza. A ver, invento como el profesor. Sacar fotos como mamá joven. Y cantar como zapatita. ¡Qué buena onda, ¿no? Odisea, burbujas, vamos a aterrizar porque nuestro viaje llegó a su final. ¡Gracias! ¡Gracias!